Música Yo estoy presentando un Falcon modelo 78 que acabo de heredar de mi papá y bueno, lo transformamos en todo sentido tanto como el motor, llantas, pintura se hizo varias cosas Música Es un auto muy visto de su época porque vos calculas que es un auto que le usaron tanto para taxi, los patrulleros yo creo que es la mayor cargada que nos hace la gente de Chevrolet, que son amigos y bueno, acá lo tenés, yo lo transformé a gusto mío el color es un color moderno porque es un color de Peugeot el color es rojo Lucifer está totalmente pintado porque este auto era gris original yo decidí que para que se notara el cambio era cambiar el color, ¿no? y nos quedamos con este color estábamos entre este o naranja y nos volcamos al rojo Música si vos te pones a fijar el modelo del auto las puertas delanteras no son de este auto es un auto más del modelo que sigue lo que pasa es que cuando yo compré los espejos los presenté en la puerta original y no me gustaban como quedaban porque no había forma de agarrarlos y bueno, y fui que decidí cambiar las puertas delanteras por las del otro modelo que no varía todo varía solamente la parte del vidrio no trae ventilete y viene el vidrio entre liso y me da lugar para poner el espejo las puertas de atrás son las originales pero ves que no tienen manijas se las he sacado, las hice ciegas igual que los paragolpes los paragolpes son totalmente ciegos como que me gustaron yo les saqué hasta la forma de la patente para que queden totalmente lisos y después fuimos acompañando esto con un jueguito de llantas 17 americanas tengo adentro del interior todos los relojes como corresponde los originales como agregué relojes más deportivos que son para lo que yo armé en el motor que me marque mejor las cosas tanto un cuenta vuelta como los tres relojes originales como ser la presión de aceite temperatura y el voltímetro bueno, después tiene toda la pedalera hecha en aluminio siguiendo con el trabajo el tapizado fue cambiado la parte de la sentadera se hizo todo en pana roja y negra se alfombró totalmente el auto hasta el baúl igual que el techo el color original no es nosotros lo hicimos más blanco para que aclarara un poco el interior el vidrio tonalizado ya lo ve porque este auto vino con aire o sea que ya el vidrio tonalizado es original la música es parte de todo la transformación del auto porque vos calculas que los lugares que vas todos tienen música yo puse algo porque para mi lo mejor está delante en la parte mecánica pero si el baúl también está todo cerrado los guardabarros y el fondo está todo embutido tiene el guófer tiene dos parlantes 6x9 tiene parlantes en las puertas tiene la potencia todo embutido inclusive hasta la batería está embutida dentro del baúl que no se ve nada está todo cerrado en madera mi motor es un falcon spring con tapa de spring y todo tiene les hemos puesto tres carburadores weber 40 una pequeña leva de spring mejorada tiene encendido electrónico y de paso para ayudarlo un poquito le hemos puesto un equipo de nitro para mejorar la salida del auto tiene una caja de cuarto un diferencial un Dana 30 por ahora estamos buscando ponerle algo mejor para que no rompa más pero bueno es el único problema que tiene pero después va para todos lados me gusta mantenerlo siempre limpio que vos levantes el capó cuando lo tengo puesto que lo veas como brilla mucho cromado mucho cromado porque es lo que me gusta y me parece que va con el auto como desde la época que se usaba el cromado ahora se usa otras cosas pero me sigue gustando el cromado igual que las mallas las mangueras que son todas malladas que tal y nunca nadie ya no no Gracias.